Tú eres para mí Mi mejor amigo Que en las horas del dolor Siempre has estado conmigo Yo recuerdo Que cuando era niño Yo quería ser como tú Fuerte e inteligente Señor Tú que estás en el cielo Guarda por siempre Señor A mi Padre Que si Él se va primero que yo Que allá en el cielo me esperé Para un día juntos estar A mis amigos les decía Que eras muy bueno Que tú eras el mejor Que no había nadie como tú Pero los años han pasado En mi vida Y tú mi querido viejo Te ves tan triste Señor Tú que estás en el cielo Guarda por siempre Él ha sido para mí Él ha sido para mí Un ejemplo en tus caminos Él ha sido para mí El que guía hasta tu destino Pero tú me pasó Todas las horas del dolor Dead centrí De tu amor Gracias.